Jacqueline Medina Méndez, la doctora Genaro Santana y el doctor Héctor Balcarce, sobre el repunte que aparentemente ha tenido, evidentemente ha tenido, el coronavirus aquí en la República Dominicana, con un aumento considerable del número de contagiados. Ahora, ustedes desde sus perspectivas de médicos y de profesionales de la medicina en diferentes especialidades, ¿cómo evalúan ustedes las medidas y las nuevas restricciones que ha adoptado el gobierno dominicano? ¿Son las necesarias o deberían, o podrían ser flexibilizadas o por el contrario deberían ser endurecidas? Miren, señor Guerrero, si me permite, miren, lo primero es que recuerden que este repunte que hemos tenido en este momento aparece cuando se flexibilizaron dos horas, escuche bien, dos horas el toque de queda. O sea, eso fue impresionante, se flexibilizaron dos horas del toque de queda, se permitió que se aperturaran una gran cantidad de negocios, incluyendo los cines, los restaurantes, etc., y las personas se volvieron como locas. Entiendo que todos estamos ávidos, deseosos de poder recuperar nuestra normalidad. Sin embargo, todavía quedan personas susceptibles, todavía quedan personas que no han padecido el proceso, la vacuna todavía no la tenemos presente en territorio dominicano, razón por la cual todavía quedan personas que pueden enfermar, y eso es lo que ha ocurrido en este momento. Yo simplemente quería, antes de hablar de esto, de que quiero aprovechar el programa, ya que usted habla de que si las autoridades lo hicieron bien o mal, yo ataqué muchísimo por diferentes medios de que había que tratar de tomar medidas importantes para que se frenara el incremento exponencial de los casos que estábamos teniendo y de la demanda, sobre todo a nivel de clínicas. Porque hay que decir que si bien las clínicas se estaban llenando, tenemos una clase media que no reconoce las atenciones hospitalarias. Si usted le dice a una clase media que no hay cama, por ejemplo, en el Centro Médico UCE, en Labreo, en Corazones Unidos, y que usted lo va a mandar mocoso a pollo, esa persona va a poner mala cara siempre y cuando no sea un caso severo. Me doy a entender, porque tenemos una clase media que no está acostumbrada a recibir atenciones hospitalarias, sobre todo porque nunca se le ha dado esa cara al sistema público de que pueda brindar una atención realmente competitiva con las clínicas. En segundo lugar, yo quiero hacer tres consejitos rápidos utilizando este medio para ayudar a las autoridades, si usted me permite, señor Guerrero. La primera medida es la siguiente. Si en una casa un adulto sale positivo con coronavirus, no agarre a los muchachos y lo mande donde la suegra, o donde el suegro, o donde los abuelos. ¿Por qué? Porque ese niño, aun usted lo vea que está sano y que no tiene síntomas, puede estar contagiado de coronavirus. Los niños casi nunca presentan síntomas de coronavirus. Pero entonces usted agarra a los muchachos, se lo manda a la abuela e inmediatamente los abuelos se enferman. Por tal razón, si alguien sale positivo en una casa, usted lo que tiene que crear es una barrera y que de esa casa no sale nadie. Segundo, usted tiene que considerar que todo el mundo en esa casa está positivo y esas personas tienen que durar 14 días en observación. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Alguien sale positivo en la casa, al otro día la gente se vuelve loca, llama a los laboratorios, le hacen la prueba, imaginemos a tres personas más, dos salen negativas y esos dos entonces salen a la calle porque salieron negativos. Recordar que el periodo de incubación del coronavirus va de 2 a 14 días. Usted no puede salir de esa casa porque usted pudiera estar incubando el coronavirus todavía y usted tiene hasta el día 14, a pesar de que la gran mayoría lo hace entre el quinto y el séptimo día, para presentar síntomas. En tercer lugar, el hecho de que usted no tenga síntomas no significa que usted no tiene coronavirus. Hoy en día se sabe que entre el 30 y el 70% de todas las personas que hacen infección por coronavirus pueden estar asintomáticos, o sea, no presentar absolutamente nada o síntomas tan leves que ni siquiera los reconocen. ¿Cómo se puede expandir de esa manera universalmente en todo el planeta Tierra un virus? A veces uno piensa que es una afición. Alguien dijo por ahí que se tomó un ADN o se tomó el virus en una maleta y llegó a Estados Unidos, a varios países, y lo soltaron, y eso se expandió. Y todo ese tipo de cosas. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que un virus pueda durar tanto tiempo y pueda contagiar a tanta gente? ¿Y qué hace realmente? ¿Qué nervios ataca ese virus realmente? En el caso específico del COVID-22, que lo haga hasta mortal. COVID-19, ya se fue al 22. COVID-19. ¿Le subiste los números? Yo dije, ¿cuánto? 22, 22. No, no, no. En el 2040. Miguel de Nostradamus, ¿qué pasó? No, no, no. Estaba pensando en la fiebre española, ¿no? Que fue del 18 hasta el 20, más o menos. No, hasta el 20, sí, exactamente. Bueno, bueno, me corresponde, da respuesta a eso de la expansión del virus. Recuerda. Ahora, quiero decir que no es el 19 el que afecta, es el COVID. Es el San Cordoro lo que afecta. No es cierto, doctora Santana. Es el San Cordoro. Sí, es. Mira, la enfermedad es que es COVID-19. Vamos a estar claros. El 19 fue porque apareció en el 19. La COVID-19, así mismo lo expresa la Organización Mundial de la Salud. Mira, Miguel, después que ya existe tanto avance en la conectividad aérea, terrestre y marítima, tú puedes estar hoy en el África o en el lugar más lejano que te puedas imaginar, adquirir un agente causal tipo SARS-CoV-2 y te vas ya con él dentro y llegas a un lugar donde no se conoce esa enfermedad, por lo tanto todo el mundo es susceptible a adquirirla. Y ya ahí se instaló. Por eso con el caso del señor italiano, cuando las autoridades decían que no hay transmisión comunitaria, era un caramelito para dormirnos en lo que pasaban las elecciones, esas cosas. Pero realmente, desde que llegó un caso de una enfermedad emergente, emergente quiere decir que nunca ha habido ese agente causal o ese virus, microorganismo, circulando, ya se instaló una epidemia local con un solo caso. Cuando ya toma más dimensión es por los contactos. Aquí se comenzó disque haciendo el mapeo de los casos y el mapeo no es más que el mismo rastreo y aquí eso no se estaba haciendo. Todo el que contagió es el señor italiano. No se conoce, nadie salió diciendo yo me contagie con el italiano, recuérdalo porque vino el boom, aumentaron los casos, surgieron otros y ahí como que medio todo el mundo se durmió, pero yo le he dado seguimiento. De manera que lo más importante en esta época de Navidad es que se continúe, se apriete más la vigilancia epidemiológica para dar seguimiento y todos los días evaluar continuamente las capacidades que tenemos en el sistema para darle respuesta a la población, para que la gente no ande dando como una pelota a todo. No, que en este hospital no se puede porque está lleno. No, que en aquel tampoco es importante tener esa información. Lo que yo traté de explicar es, por ejemplo, o de entender es que el ébola, por ejemplo, que diezmó el continente africano, pero no trascendió de la frontera africana. No se trasladó a Europa ni vino a América. Trascendió con viajeros porque hubo casos en España, hubo casos en otros lugares. Lo que pasa es que la característica de cada virus es diferente. Tú ves, se requieren otros factores que estén asociados a la facilidad de dispersión del virus. Nosotros los tenemos todos aquí porque la mayoría sufren los factores sociales de asidamiento, de acercamiento, del beso, del abrazo. Yo he visto gente hoy saludándose de beso y me quedé en shock. Digo, bueno, no voy a decir nada porque no las conozco, pero yo las vi saludándose de beso. Yo sé que no eran parientes porque eran un lugar comercial. La cosa es que nosotros, nosotros, país, que tenemos una idiosincrasia especial de todo tomarlo con folclor. Ya esto no es para estar tomando que la COVID-19 no está, está y llegó para quedarse. Y tenemos que aprender a manejarnos con lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y todo lo que conlleve autocuidado. Porque tú no me vas a venir a cuidar a mí, pero yo me cuido yo para cuidarte a ti. Cuando usted dice que el virus llegó para quedarse, significa que será una enfermedad endémica de la República. Correcto, como en todos los países que ha llegado, 52 países están ahora contagiados. Entonces, en todos los países que llegó para quedarse, porque no se trata de una enfermedad de transmisión sexual, que tú la quieres, si la pareja la tiene, no. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona por las gotitas de fluj, por las gotitas de saliva. De manera que es el aire y el aire a nadie le puede tapar la nariz para que no respire. No podemos poner barreras sanitarias como son también el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el no acercarnos, el entender. En estos días una colega me iba a saludar y me, perdona, que pequé de indecente y le dije, no, no te acerques. Ahora, saludar con el puño. Con el, no. Es correcto. No, es que si tú no te lavaste la mano, mira, vamos a trabajar fuerte lo que es el acomodamiento de la mascarilla. Todo el mundo se acomoda la mascarilla en el mismo nivel de la boca. La mascarilla se tiene que ajustar o en la barbilla o en el cintico de metal que tiene la nariz. Pero si tú agarras la mascarilla con la mano y luego le das el puño a una persona y esa transmisión, aunque es la palma de la mano, pero las manos por eso tienen que lavarse, tanto la palma como el dorso, porque del dorso pasa a la otra. Si tú te pones la mano con que evite el puño, la pones así, ya tú estás contagiando la otra mano. Esto es un asunto de mucha educación sanitaria y realmente todavía tenemos una alta tasa de analfabetismo sanitario en República Dominicana. Definitivamente, muy de acuerdo con la maestra. Una de las cosas donde yo evito un poco de debilidades es en eso de la educación a la población. Pero claro, se están dando los mensajes, están mandándose los mensajes. Lo que pasa es que la gente no quiere coger el mensaje. Pero es que en los lugares, doctora, de más alta transmisión en los barrios, el perifoneo sería básico. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos ver televisión a la hora que nos dé la gana. Pero esa población, ¿tú crees que van a estar esperando de que el noticiero de las 10, como hago yo, y después me paso a CNN para ver las noticias internacionales? No. Esa gente está en su covichercha. ¿Dónde es la cosa? ¿Dónde es que están bebiendo con Lidl? Ah, una cosa, Miguel. Y ahí está el doctor Balcacic, no me voy a mentir. Al sarco no le fascina la grasa. Y tú sabes el graserío que vamos a ingerir en Navidad. Y le encantan los dulces. Entonces vamos a ver cómo el autocuidado también conlleva baja inyecta de grasa y también controla los dulces. Porque mira, pregunta la doctora Balcacic, en la cuarentena surgimos un paquetón de gente diabética que ni soñábamos que podíamos tener diabetes. Pero el confinamiento ponía a uno a comer lo que fuera en cualquier momento. Mire, hay algo que yo quiero decir, tratando de abundar un poquitito en lo que dijo el señor Guerrero y que la doctora Santana trató de mencionar un poquitito. Y la profesora Medina mencionó, es que el coronavirus se ha expandido tanto. Primero porque se expande a través del aire, como bien mencionaron. Pero número dos, justamente se expande tanto porque la persona que lo padece no está tan enferma de inmediato como para poder frenar el avance. Entonces, usted mencionaba lo del asunto del ébola en África y lo poco que se transmitía. Cuando una persona presenta una infección por ébola, en la gran cantidad de los casos, esas personas van a estar tan enfermas que lo que es la interacción con su medio simplemente frena. Cuando usted tiene una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, la misma tiende a desaparecer más rápido del escenario que aquellas enfermedades en las cuales los pacientes no enferman tan frecuentemente de gravedad. Hoy en día, el coronavirus del 2019 tiene el siguiente comportamiento. De cada mil personas que se están infectando por coronavirus del 2019 en este momento, mil, solamente cinco están presentando formas importantes. Lo que quiere dejar dicho que los otros 995 personas están manteniendo su rutina en el día a día. Están manteniendo su interacción con las personas en su entorno. Y por tal razón, muchas de estas personas que toman el coronavirus del 2019, porque vinieron a la República Dominicana, se pasaron un fin de semana, hicieron una escala porque simplemente tenían que dormir por lo que sea y regresan a su país. Estas personas van a tener un periodo de incubación de dos a catorce días, promedio de cinco a siete y pueden llegar, como decía la doctora Medina, a cualquier parte del mundo, desembarcar, ser asintomáticos, nadie darse cuenta de que tienen la infección por el coronavirus y pasar la enfermedad. Entonces, este tipo de procesos es lo que ha llevado a que el coronavirus del 2019 se convierta en una enfermedad tan difícil de frenar. ¿Por qué? Porque ustedes quieren un disparate más grande, que una gente para frente a una tienda con un termómetro digital, tomándote la temperatura a la gente. Cuando ya dijimos que entre el 30 y el 70 por ciento de todas las personas son asintomáticos, no vas a encontrar a nadie con esa sintomatología. Ok, entonces, por tal razón, eso no es una idea útil. Al inicio, cuando el proceso, las autoridades pasadas la estábamos crucificando porque no habían puesto termómetro en los hospitales, en, perdón, en los aeropuertos, en los puertos y en los aeropuertos. Y hoy en día nos dimos cuenta de que esa inversión no era ni siquiera útil. La cantidad de personas que usted va a poder determinar en ese punto que tienen el proceso es casi ninguno. Y frenar una frontera para hacerle la prueba a todo el mundo tampoco es algo útil. ¿Por qué? Porque la prueba tarda mínimo cuatro horas para reportarse. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Todas las personas que entren en territorio dominicano, que vi según ahí un periódico, que van a entrar cerca de 250 mil gente, ¿qué usted va a hacer? ¿La va a frenar cuatro horas en el aeropuerto? Eso es imposible. Es algo que no se puede hacer. Ahora, entonces, ¿cuál? Por eso les comentaba. ¿Qué sería la política de represión del virus? La más acertada. ¿Qué deberían hacer las autoridades que no han hecho todavía? La inmovilidad social es lo más importante, porque si el virus no encuentra a quién pegarse, no se va a contagiar la persona. Por eso pensamos que, aunque nosotros estemos dando importancia a lo que es la economía, pero una de las medidas importantes para nosotros poder detener este proceso es la inmovilidad social, desde mi punto de vista. Una pregunta, una pregunta, más que una pregunta, una inquietud. Desde mi perspectiva del ego, doctor. Desde mi perspectiva. Déjeme un chance. Déjeme ser disidente en cuanto a eso. Eso de la inmovilidad social es muy bueno, previo a que aparezcan los casos. Ahora mismo, con esta cantidad de casos que tenemos, ya lo hemos vivido en otros países. Entonces permitimos que el coronavirus se expandiera y cerramos a la gente. Imaginemos la doctora Medina que tiene dos o tres hijas. Imaginemos que viven en su casa y se van a trabajar y alguna se contagió y regresa a la casa. Quizá la doctora Medina la veía los fines de semana, lo cual reduce la probabilidad de que ella entre en contacto con ella si se enfermó, porque nada más la ve los fines de semana y hay un periodo de cerca de cinco días para tener contacto. No me voy a entender. Y quizá ya se fue de fin de semana o se fue donde un amigo, se quedó a dormir en casa del novio. Pero cuando usted cierra todo el mundo, después de tener una expansión como tiene el virus ahora mismo en el territorio dominicano, pasa lo que ocurrió en Italia, lo que pasó en España, que todo el mundo trancado, la cantidad de fallecidos se disparó de una manera significativa. O sea, la inmovilidad social, como dice la doctora Santana, es muy buena, pero eso al inicio. Ahora mismo lo que hay que tratar es decir a la gente son esas tres cosas que yo le dije. Si alguien sale positivo en su casa, en esa casa no se mueve nadie y todo el que salió positivo tiene que decirlo. El jefe de la policía lo hizo, el director del ejército lo hizo, lo dijo Irving Alberti, que estaba en muchísimas presentaciones, lo ha dicho muchísima gente ya en los medios. ¿Por qué razón? Porque es la única forma de que las personas que han tenido contacto con alguien que está diagnosticado como coronavirus, esa persona se puede cuidar y aislarse también. Y las empresas sí deben reconocer que si alguien tuvo contacto con alguien que tenía coronavirus, usted tiene que permitir quedarse en su casa por un periodo mínimo de 10 días, que es lo que los norteamericanos están recomendando en este momento. Bien, nos quedan solamente dos minutos. Yo tengo una inquietud y que lo voy a hacer como pregunta desde mi perspectiva de lejos. Ustedes han dicho que el virus se expande por el aire, suponiendo que se aísle un territorio determinado y se ponga a una persona contaminada y que respire, que respire, que escupe, que escupe y se sale. ¿Qué tiempo dura ese virus en ese lugar? Muy brevemente porque nos queda un minuto y medio. Hay que hacer la salvedad que básicamente es vía respiratoria y hay que hacer quizá una diferencia entre lo que es vía aérea y vía respiratoria. Cuando hablamos de vía respiratoria, significa partículas pequeñas que se transmiten cuando estamos hablando, que caen a menos de dos metros y que no van a larga distancia, pero que sí, según lo que se dice, puede durar hasta dos horas en esa superficie si no se higienizan adecuadamente. Entonces, cuando nosotros estamos muy en contacto con personas, como lo que ya explicó Balcácer, de que el paciente puede no tener síntomas y transmitir la enfermedad, por eso es que se hace más contagioso. Y eso es lo más difícil que tenemos con el coronavirus, esa forma asintomática de la enfermedad que uno no sabe cuándo lo tiene y cuándo lo está contaminando. Bien, nos queda un minuto exactamente. Un minuto para el doctor y Jacqueline. Treinta segundos cada uno, por favor. El abordaje para el control, la mitigación, prevención, eliminación y hasta erradicación de la enfermedad no está dada solamente por el sector salud. Es un problema intersectorial donde deben participar asuntos exteriores, economía, agricultura, educación, transporte, turismo, obras públicas, agua, saneamiento, medio ambiente, protección social y agricultura. Esto no es un problema, madama, de salud pública. Entiéndalo, pueblo. Esto es un problema intersectorial y mucha participación de la comunidad en cuidarse para cuidar los suyos y que den respuesta rápida acudiendo, o como decía Miguel, escuchando el clamor de las autoridades de que por favor, si no tiene que buscar nada en la calle, quédate en casa. Doctor. Treinta segundos. El señor Guerrero tiene un problema y es que va a tener que hacer otro programa porque aquí no se ha hablado nada ni de vacuna, ni de reinfección. No se ha hablado nada de esos temas que en este momento están llenando de preguntas la mente de las personas. ¿Será la vacuna realmente la solución para la infección por el coronavirus del 2019? Ya iniciaron las vacunas y hay una campaña de descrédito contra las mismas en diferentes redes sociales, diferentes medios. El presidente Putin ha dicho que no se vacunará porque tiene 64 años. Exacto. Entonces, cuando uno revise ese tipo de cosas, se da cuenta de que existe realmente una campaña frente a lo que son las vacunas. Por tal motivo, yo creo que el señor Guerrero tiene ese compromiso de en algún momento, no muy lejano, regresar con estos temas de prevención, sobre todo porque a la fecha hay medicamentos que las personas están tomando para prevenir el coronavirus, que es algo que no ha sido demostrado en ningún estudio. Así que, por favor, converse con los médicos, busque los lineamientos y guías internacionales y nacionales para poder nutrirse de información veraz, no de conspirativas ni de mentiras que andan por ahí circulando. Bien, están invitados antes de que finalice el año nuevamente junto a otros médicos. Prometo hacer una serie de programas sobre el tema de cuán efectiva puede ser la vacuna contra el COVID-19. Así que están invitados. Se va a convertir en un simbolismo. Le doy mucho de mi agradecimiento personal por haber estado en esta invitación. Pienso que el público, los amigos de Edición Nocturna han aprendido mucho y tenderán, después de ver este programa, a cuidarse más de lo que se han estado cuidando hasta ahora y lo invito realmente a seguir con nosotros mañana cuando regresemos para otra Edición Nocturna. Hasta entonces. Bueno. Gracias, Miguel.